El exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que hace unos días le volvieron a reactivar su caso, o sea, Cabeza de Vaca formalmente ya tiene otra vez las órdenes de aprehensión que había intentado librar o por las que se habían parado. O sea, Cabeza de Vaca sigue escondido en Estados Unidos, no puede pisar México porque si lo pisan lo van a detener. Entonces, mientras este proceso se activaba, todos estos procesos en contra de Cabeza de Vaca, pues este exgobernador ha decidido sacar su furia contra quien ya ni siquiera está en la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto. Sabemos que ahí el pleito es mucho más personal, sobre todo cuando en la escena entra Gil Suárez, que trae un pleito personal con Santiago Nieto. No sé hasta qué grado haya afectado el matrimonio. Recordemos que la actual esposa de Santiago Nieto, la consejera Humphrey, fue esposa de Gil Suárez hace unos años. Y esa situación, ese triángulo, pues parece que está metiendo muchas cosas que no deberían de estar en el escenario. Pero Cabeza de Vaca sube un tuit con un video en el que dice que su equipo legal presentó evidencias en contra de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, demostrando que él habría sido víctima de una persecución política. Dice que en las pruebas presentadas está Juan Carlos Monroy Vázquez, director adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, encargado de análisis estratégico y responsable de las investigaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que habría declarado que su caso fue armado para impedir que pudiera seguir participando políticamente. Según Cabeza de Vaca, el tiempo le dio la razón. Vamos a ver de qué se trata este video y este audio que viene también con subtítulos para que ustedes, pues a ver ahora con que no salió. ¿Qué es lo que está pasando con Santiago Nieto? Sí, está en el ok De la misma opción? No, no, está en el ok para la gente. Ahora, es que el gobierno, el gobierno es el que está dando, el gobierno es el que no sembranque, es como el gobierno que se expresa, hay que decir, no da la falta de inteligencia, sino que no da la falta de inteligencia, no da falta nada. fue que su current wife fue esta mujer de la dieta de la gente de la gente de la gente de la gente en otro país de Guatemala en un país con un montón de gente con un montón de gente con un montón de gente de gente así fue un gran problema ese tipo de gente de gente que no quieren ver de la gente saliendo en undio de la gente en un millón de dólares en un millón de dólares por la gente en privada y todo era de las fotos ¿Qué es eso? We are from the same city. His sister was my teacher in Los Angeles. And one of the articles there, was, you know, was two cases actually that I said, What I want to tell you about that is, when I told you in the interview that I was part, and then in the email, I cannot tell you that I wasn't part, because I didn't know. I want to be clear that I also, I thought that it was really happening, and that's why in the email, and then I told you like, I just like, I do was big part in that case. So was this a political, basically, investigation, because I understood from your article or from other articles that he was on the opposite side of the panelist, but basically, he wanted him out. So that's it. So basically, he elucidated in the, in the description, I can't say, I'm just checking out. Definitely. this was a governor from a state, and he was from another party, and there was like, no problem. But then, this, 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 there was no problem at all. They don't like each other or everything was great. ¡Gracias! 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 No, no... No, I don't like 10 people... And he put a finger in... Like... Our former boss... Santiago de Extelleras. Yeah, they do not... ¡Gracias! And a first... And that's just, I mean... When the papers are going to be shown... Things that... ambassadors most everyone's butтовers have to do... I was just like, make a case, because you don't go that way a political instructor with no debts in your... So, the president said, you can be with all things that he was obvio. pero la única cosa que ha pasado en el artículo que he encontrado que San Diego just ordered from the US Department of Justice 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 ok, so, I think miren, ahí está, o sea, este video está en inglés obviamente, pero aquí están los subtítulos porque por ahí vi que algunos nos leían ahí están todos los subtítulos de este video lo que a mí se me hace independiente, o sea, básicamente lo que están diciendo es que este funcionario que está saliendo en la toma es un funcionario de la unidad de inteligencia financiera o más bien es un funcionario de la unidad que estaba o que era el brazo derecho de Santiago Nieto, presuntamente según la versión de cabeza de vaca y esta conversación se me hace bastante forzada, le están modificando la voz al que habla, al que no se ve, para qué, no entiendo para qué porque ni siquiera se le ve, lo que a mí me da a entender que perfectamente pudo haber sido hasta cabeza de vaca o Gil Swart o cualquier persona que no querían que se identificara su voz porque si fuera un abogado de Estados Unidos, qué, o sea, qué tema con eso no hace mucho sentido, ¿me explico? entonces, estamos hablando de, hay una persona que evidentemente pues está queriendo sacar una cierta sopa que está midiendo preguntas pero, miren, yo me pregunto, le preguntaré al productor pero no está disponible en dos ocasiones al menos, de todo lo que han visto o escuchado del video se ve perfecto como esta persona que está escupiendo la sopa ve a la cámara me están diciendo que nunca se dio cuenta que lo están grabando y que nos tenemos que comprar eso y que habló por casi diez minutos con singular alegría de cómo supuestamente el presidente de la república habría dado la instrucción de que todo esto se le fuera, o sea, de que persiguieran a cabeza de vaca porque dijo que iba a ser presidente si cabeza de vaca realmente hubiera sido un peligro supongamos que estamos en tiempos de Peña Nieto no, es más, supongamos que estamos en tiempos de Salinas y que cabeza de vaca hubiera realmente representado un peligro para el partido del poder ¿ustedes de verdad creen que no sería el candidato ahorita? lo tuvieron que abrir del proceso del frente Xochitl pudo más que él con todo y el dedazo prefirieron apuntarle el dedazo a Xochitl que a cabeza de vaca o sea, y échense esta última partecita, ¿no? como el disclaimer dice que el presidente se lo pide a Santiago Nieto y Santiago Nieto le pidió oiga usted relatos de ultratumba resulta, me encanta, esto nunca había pasado resulta que si Estados Unidos está investigando también a cabeza de vaca es porque Santiago Nieto se los pidió ay, que ha comedido el poder judicial de Estados Unidos que ha comedido a los intereses de México de verdad que sí miren, yo nunca me imaginé que Estados Unidos fuera tan sedita tan sumiso de verdad no se pudieron a veces los panelistas me salen con unas charras que digo, seguro consumen la de Fox estoy segura no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas ahora resulta que Estados Unidos investiga cabeza de vaca porque Santi Nieto se los pidió porque el presidente se lo pidió a Santi de verdad alguien de verdad alguien se cree esto en serio alguien se cree eso alguien en la historia ni con lo de Guacamole ni con lo de Salvador Cienfuegos que miren que hay mucho que se le podría investigar pero neta la de Fox me queda claro que ha de estar pero con razón la sacaron del mercado los de Cofepris porque según esa madre traía otra cosa a mí me van a disculpar pero según esa madre traía otra cosa traía otra cosa porque a mí no me a mí no me termina quedando claro pero además se nota como son brutos inicia la conversación con Juan Carlos Monroy presuntamente que fue director de la unidad de inteligencia financiera con Santiago Nieto inician hablando de la esposa de Santiago Nieto y de la ex esposa de Gil Suart no quieren verse más obvios de ardillas todos sabemos que hubo una cierta molestia con el tema de la boda de Santiago Nieto lo sabemos pero no fue precisamente porque Santiago Nieto se fuera a casar a Guatemala ni porque se casara con Carla Humphrey fue porque había un tema relacionado con una lana no declarada de uno de sus invitados que entonces Santiago Nieto tendría que haber investigado y que para evitar discrepancias y moverle a la cosa abrieron a Santiago Nieto de la ecuación o sea la boda sí pero no meramente porque se casara en Guatemala ni con Carla ni porque fuera una bodaza no fue por un tema que ya iba a involucrar un posible conflicto de interés de Santiago Nieto porque uno de sus invitados estaba en problemas legales y resulta que el invitado nada más y nada menos que el dueño del universal entonces evidentemente esa fue una de las razones por las cuales abren a Santiago Nieto de la unidad de inteligencia financiera quizás existieran otras probablemente pero que se haya casado con Carla la neta es que no va por ahí ahora inician la conversación este este exdirector adjunto de la unidad bien amable bien platicador viendo un par de veces a la cámara que lo estaba grabando aquí abajito enfocando la comida con la plena lamparita viéndola más de una vez sacándose de la sacándose así de la manga una maroma que es que el presidente estaba enojado porque cabeza de vaca dijo que quería ser presidente y entonces el presidente dijo ¡ataquen ahora! pero ni quedó vaya ni en segundo lugar ni se acercó ni se acercó cabeza de vaca cabeza de vaca de haber quedado como como en un séptimo lugar mire todavía tú dices quedó en segundo se debatió con Xochitl ¡ah! al menos ni así no no ¿de dónde diantres saca que le metió mucho miedo al gobierno no de verdad que a veces me cuestiono mucho cuestiono mucho de dónde sacan sus versiones porque esta sí estaba bien char estaba bien char ¿qué prueba esto? absolutamente nada o sea la neta es que no prueba absolutamente nada no conozco a ningún abogado que te vaya a decir ¡ah! sí claro vamos a aventarnos una este una defensa legal basado en lo que nos dijo alguien que ya ni siquiera trabaja pero que dijo pero que no dijo yo no sé cómo es que pretenden realmente que esa versión se confirme legalmente cuando es un tema de chismes y parece más un chisme de lavandería de dos señores que no tienen nada que hacer en su tiempo libre pero espérense Mauricio Collado uno de los este pues un editor de medios de comunicación ha estado pues también dándole seguimiento a todo esto y José Díaz Machuca también ¿no? que es un analista profesional de la vida y que es que cazador de mentiras de López no es cazador de mentiras de López pero no pudo cazar las manos más de cabeza de vaca imagínense y sale que los abogados de Santiago Nieto pues ya están más bien que los abogados de cabeza de vaca perdón están investigando presentaron ya una denuncia en contra de Santiago Nieto porque presuntamente sobre todo Gil Suart ahí es el que sale hablando se construían casos se seleccionaban objetivos y con presuntas denuncias anónimas aparecían voluminosas carpetas y que ellos tienen prueba de todo esto les quiero poner un poco de lo que dijo Gil Suart que aquí les digo que el pleito el pleito real está entre Gil Suart y Santiago Nieto ese es el pleito real pero pues va a estar muy complicado que lo quieran aceptar porque no es de gente bien andar aceptando que te estás peleando por la ex pero vean también quien aparece en la escena Lourdes Mendoza sube este video de esta de esta rueda de prensa donde están los abogados de cabeza de vaca y donde está Gil Suart este principal asesor de los calderonistas de los panistas calderonistas que quedan en donde sale diciendo que ellos tienen pruebas de que Santiago Nieto pues andaba este inventando su carpeta lo más importante el señor Santiago Nieto está denunciado en Estados Unidos y estas investigaciones serán están siendo formalizadas judicialmente en Estados Unidos porque entre los muchos casos que el señor Santiago Nieto endereció en su gestión se metió con ciudadanos estadounidenses que son afectados por esta esa gestión en el camino en el camino a pesar de que la ley le prohibía este tipo de comportamiento en el camino se hizo de una cuantiosa fortuna que está documentada en los medios de comunicación entonces dice Gil Suart que la fortuna de Santiago Nieto se construyó la fortuna que se documentó presuntamente en medios de comunicación de Santiago Nieto se construyó o se la hace Santiago a través de estas denuncias falsas para inflar carpetas en contra de personajes políticos que no quería el presidente porque dijeron que querían ser presidentes esto de verdad yo no sé en qué momento los triángulos amorosos tipo la la rosa de Guadalupe terminaron metiéndose en la política ¿qué dijo Santiago Nieto al respecto? en su cuenta de redes sociales dice Santiago Nieto el organigrama de la unidad de inteligencia financiera durante mi gestión siempre fue claro en una simple revisión del mismo puede confirmarse que la información que presenta Cabeza de Vaca por viene de un funcionario contratado por honorarios cuyo máximo cargo fue el de subdirector de área y que jamás tuvo acceso a la planeación de cargos que se tenía en el piso 4 ni formó parte de las direcciones de análisis es importante resaltar que los procesos judiciales que siguen contra Cabeza de Vaca rebasan por mucho las facultades y la formación que en su momento aportó la unidad de inteligencia financiera un tribunal revocó su amparo por lo que está vigente su orden de aprehensión lo que lo mantiene que le contestó porque aquí el que contestó a esta respuesta que le termina ya saben que dimes y diretes fue Gil Suard y Gil Suard sube otro fragmento del video del mismo funcionario que dice la gestión de Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera está plagada de corrupción y de traiciones este supuesto funcionario menor queretano y amigo personal de Nieto tiene detalles de más de 250 casos aquí otra parte de sus testimonios y también tengo experiencia con eso porque cuando yo estaba en la FIU nos aumentaron nuestros anti-money laundering casos en una gran manera yo trabajé en alrededor 250 casos trabajando contra el de la en esa parte no quiero ser humble pero no es o sea la prueba que presenta Gil Suard para decir que Santiago Nieto miente y que en su organigrama este era un funcionario menor es pues un video que pareciera una entrevista de trabajo en donde este funcionario dice que estuvo en alrededor de más de 250 casos de lavado de dinero la respuesta de Santiago Nieto es que este funcionario en particular nunca estuvo en la área de planeación de casos que se tenía y que estuvo en un cargo de subdirector de área menor no que no hubiera tenido algo que ver en casos de lavado de dinero porque se les olvida que la unidad de inteligencia financiera justamente se dedica a eso no hacer una revisión y un análisis de casos de lavado de dinero empresas fantasma etcétera factureras tarará cuántos casos pudiera recibir y analizar la unidad de inteligencia financiera la neta no tengo ni idea no tengo ni idea de cuántos casos pudieran pasar por la mesa de la unidad pensados en verificar que no se trate de una facturera o que no se trate de un lavado de dinero pero podríamos pensar que muchos 250 se me hacen pocos para una unidad y en un país como México la neta no decir que un funcionario que participó en 250 casos entonces de lavado de dinero que a eso se dedica la unidad quiere decir que participó en un área importante de planeación de casos es distinto porque este funcionario nunca dice exactamente hasta dónde participó en los casos toda la unidad de inteligencia financiera te puede decir que participó en casos de lavado de dinero quiero dejar esto claro porque a eso se dedican a eso se dedican todos todos los que están en la unidad de inteligencia financiera se dedican a participar en casos de lavado de dinero o a casos de factureras o en casos de fraudes a eso se dedican ahí están para eso nacieron ¿cuántos funcionarios tienen la unidad? creo que debería de tener más de tres ¿no? básicamente yo llegué a un momento acudí al edificio de la unidad de inteligencia financiera ya hace muchos años es un edificio bastante grande tiene muchísima gente al menos en el piso donde está Santiago Nieto o donde estaba Santiago Nieto había al menos 30 personas entonces saquen ustedes sus propias cuentas y eso es solamente un piso pero que esa sea tu prueba para decir ven como él me está atacando porque el presidente le dijo cuando ni siquiera quedaste en un lugar humilde como para fundamentar que eras un peligro para México de verdad es que esta oposición yo todavía pondría en tela de juicio si Cabeza de Baca y si estuviera quedado en un segundo lugar porque si en verdad representaba tanto peligro como él dice que representaba que hasta le metió un calambre al presidente que el presidente tuvo que aplicar la vieja macuaparrañina de la política y decir ahí ahí este vamos a frenarlo porque es un peligro para nuestro proyecto entonces Cabeza de Baca real es más no hubieran perdido Tamaulipas así se las pongo si Cabeza de Baca realmente fuera ese fenómeno como el que se está vendiendo que le podría haber metido miedo a un presidente no habría perdido su estado habría ganado su candidato al menos su partido político lo hubiera mantenido ni eso pudo de verdad quieren mantener esa mentira de que le metieron miedo y que por eso lo investigaron porque el presidente les tenía miedo cuando ni siquiera pudo recuperar no pudo mantener su estado y lo ganó el del presidente y no ganó por poquitos votos de verdad quieren mantener con esa mentira no quedó ni en un tercer lugar miren en la presidencial del PRI PAN PRD en el fenómeno del dedazo ni siquiera le apostaron a él si realmente hubiera sido el fenómeno no creen que lo hubieran apostado lo hicieron con Ricardo Anaya en el 2018 Ricardo Anaya que traía pleito con Peña después de haber sido amiguis traían pleito fue el dedazo del pan hasta Movimiento Ciudadanos se trepó y fue su candidato ahí está el claro ejemplo de cómo cuando hay ciertos intereses evidentemente la propia Xochitl si Xochitl Galvez está en donde está es porque evidentemente el presidente la puso porque empezó a hacerle eco porque le dio pues le empezó a dar mucho medio y la empezó a volver mediáticamente política en un escenario en donde querían a alguien que pudiera que es que competir en su lógica y ponen a Xochitl no a cabeza de vaca a él lo abrieron lo tuvieron que sacar del proceso porque sus firmas hasta estaban de dudosa procedencia es que es neta que quieren venderle pueden poner los testimonios que quieran y que gusten y que manden si este funcionario ex funcionario queretano que es que muy amigo de Santiago Nieto tiene algo más que chismes que dar los dará y entonces estaremos hablando de una investigación porque aquí nadie está diciendo que Santiago Nieto pudiera no tener las manos limpias porque claro que Santiago Nieto le entró muy bonito al juego con Gil Suárez ahí tienen como el caso de la UDLAP lo que hicieron hacer mediático y están queriendo politizar todo en este triángulo amoroso muy tóxico de la política está muy tóxica su nivel de triángulo la neta si de por sí los triángulos amorosos son tóxicos el que está entre Santiago Nieto Gil Suárez y Humphrey es de verdad que de las cosas más tóxicas que nos ha tocado ver en la historia de la vida real y hasta de la imaginaria fantasiosa de Televisa entonces háganse una serie de eso un libro quizás podrían pero de verdad quieren venderle a la gente que Cabeza de Vaca es el hombre más inocente de la vida si esto fuera real cualquier tribunal tumba el caso si esto fuera real cualquier tribunal nacional e internacional tumba el caso en dos minutos porque Cabeza de Vaca no está empezando investigaciones que digas ay es que atropelló a una abuelita y se salió y salió huyendo y la abuelita lo denunció no estoy hablando que matara a una persona sino que habría cometido le dio un golpecito no estamos no estamos hablando de denuncias de ese tipo estamos hablando de denuncias por delitos fiscales y por complicidad con el crimen organizado y su estado si ustedes vamos vaya si pisamos Tamaulipas aún hoy por hoy la gente te dice que Cabeza de Vaca ha sido lo peor que les ha pasado y miren que tienen de que quejarse en Tamaulipas de tienen con que porque tradición que no rompen en Tamaulipas y esperemos que ahora la rompan es que por acá termina su gobernador y por acá hay que meterlo al bote porque está metido en lavado de dinero porque está metido con el crimen organizado o todas las anteriores y las que no nos imaginamos cualquiera entonces si Cabeza de Vaca realmente quiere demostrar que es inocente y Gil Suad quiere entrarle con este juego del triángulo amoroso donde quiere molestar a Santiago Nieto van a necesitar algo más que un testimonio que se ve bastante forzado y de un testimonio de un funcionario que tampoco deja claro su participación y que solamente está repitiendo chismes y lo que dijeron los medios de comunicación o sea en realidad le pudieron haber pagado una lana puede ser su amigo o les pudo haber hecho el favor o pudo haber intentado no sé mil cosas pueden ocurrir en ese escenario en donde una persona sale literalmente a repetir lo que dijeron los medios locales porque no dijo nada nuevo los medios locales y los medios nacionales cuando Cabeza de Vaca todavía era gobernador dijeron exactamente eso que el presidente le tenía miedo porque dijo que quería ser presidente de la república y entonces por eso mandó a Santiago Nieto para que se lo atacara eso es lo que llevan diciendo desde que Cabeza de Vaca o sea incluso antes del desaforo de Cabeza de Vaca es lo que viene diciendo tiene tres años que dice eso Cabeza de Vaca tres años después siguen con la misma nada más que ahora tienen a otra persona en video y que es de la unidad y luego creo que tres años después si esto realmente fuera cierto no solamente se habrían hecho de una denuncia o de un testimonio bastante cuestionable sino que perfectamente pudieron haber conseguido pruebas con el dinero que tienen y con el poder que tienen perfectamente hubieran logrado algo más que un testimonio en donde tendrían tuvieron más bien que manipular la voz del entrevistador para que no se dieran cuenta quién era ¿acaso era Gil Suárez? o el propio Cabeza de Vaca no sé no sé porque aquí cualquiera puede ser hasta Margarita Zavala bueno no no es así no ahí sí no podría creo que hubiera sido más evidente pero cualquier hasta Calderón pudo haberlo hecho con tal la ayudora a su compadre miren que si García Luna no estuviera encerrado hasta García Luna pudo aventarse esa charla bueno no tampoco porque le decían metralleta de lo que tartamudeaba y el inglés no era su fuerte cualquiera en realidad con un dominio básico del inglés pudo aventarse esa maroma y yo pregunto ¿en dónde están las pruebas? porque eso del triángulo amoroso que también Santiago Inito le está dando mucha vuelta la neta es que no ayuda a nadie ¿pa' qué? ¿acaso Santiago Inito quiere ser gobernador de Querétaro? Cabeza de Vaca regresará ahorita si no lo quieren ni en su partido Gil Suárez ¿a quién más va a asesorar? como ya no tiene a Barbosa para asesorar ¿a quién va a asesorar ahora? yo me tengo con reservas pero muchas dudas de esta de testimonio de Cabeza de Vaca tengo de aquí y pa' tirar al señor de Cabeza de Vaca de Cabeza de Vaca de Cabeza de Vaca de Cabeza de Vaca